Hola, bienvenidos una vez más a mi cocina. Hoy te voy a enseñar a hacer la masa para preparar unas empanadas. Es muy sencillo, muy pocos ingredientes y cero complicaciones. Te invito a que continúes bien. Para esta receta necesitamos harina de trigo todo uso, leche, aceite, sal y huevo. Cantidades te las dejo al final del vídeo. En una superficie completamente limpia vamos a vaciar harina. Le agregamos la sal y revolvemos. Tanto la superficie como las manos tienen que estar perfectamente bien limpias. Hacemos un volcán, agregamos aceite y la leche. Y con la ayuda de una palita vamos integrando poco a poco harina de los lados. ¡Gracias! Ya cuando aseguramos que el líquido no se va a regar, entonces es momento de meter las manos y amasar. Si la sienten muy pesada, la pueden dividir en dos y amasan una parte y después amasan la otra. La amasamos hasta conseguir una pasta homogénea y tersa. La vamos a tapar con una película plástica y la vamos a dejar reposando por 20 minutos. Mientras podemos ir preparando nuestras charolas, yo tengo estas películas de silicona que son una maravilla, si las pueden conseguir consíganla porque verdaderamente ahorra mucho trabajo. Si no las tienes, puedes untar de mantequilla o de aceite la charola, directo en la charola y le das una rociada con harina o le puedes poner papel encerado. Ya dejamos reposar la masa y la vamos a ir trabajando por partes. Otra vez, la superficie perfectamente bien limpia. Le vamos a rociar un poquito de harina. Con la ayuda de un rodillo que también vamos a enharinar, vamos a extender. Es muy poquita harina, no utilizamos harina de más. Extendemos, si sienten que la masa se les retrae, hay que extender y dejar reposar un momento. Y extendemos del otro lado y la dejamos reposar. Ahí retrae otra vez, volvemos a estirar y la dejamos reposar. Estiramos y la dejamos reposar. Estiramos y la dejamos reposar. Le pasamos la mano por encima para sentir si tiene el mismo grosor por todos lados. Y por donde la sientas un poquito más gruesa, vuelves a estirar. Con la ayuda de un molde, de un cortador, vamos a ir cortando el tamaño que nosotros queremos de las empanadas. Si has llegado hasta aquí es porque te está gustando el video. Entonces, en este momento regálame un like para que yo sepa qué tipo de contenido es el que te interesa. Y también te invito a que me sigas en mis redes sociales porque por ahí dejo recetas cortas. Donde no se haya podido cortar, nos ayudamos de un cuchillo. Si ustedes tienen un traste con un poquito de más filo, pues es mucho más fácil. El huevo lo cascamos. Le agregamos una pizquita de sal, solo es para cortar el hilo que se hace. Y lo batimos. Con la ayuda de una cuchara, vamos rellenando nuestras empanadas con el relleno que tú quieras. Te voy a dejar en la caja de información este, que es de carne molida. Y tengo otro. Le ponemos huevo. Y lo vamos rellenando. Tengo otro que es de atún, que también te lo voy a dejar en la caja de información. Y las vamos poniendo en la charola. Tenemos la otra pieza, la extendemos un poquito. Le ponemos huevo alrededor para que pegue. La cerramos, hacemos presión y la ponemos en la charola. Y continuamos haciendo así el resto de las empanadas. Precalentamos el horno a 200 grados centígrados. Una ventaja que tiene esta masa es que cuando ya la tienes preparada, puedes hacer tus empanadas y congelarlas. Cuando las vayas a necesitar, las sacas media hora antes del congelador y las horneas. Ya estando en la charola, con la ayuda de un tenedor, vamos sellando todas las orillas. Y ya estando en la charola, vamos a barnizar la parte de arriba nada más. Cuidando que no se caiga el huevo para que no se queme. Ya el horno está precalentado y las vamos a meter de 15 a 20 minutos. Listas, ya salieron del horno. Miren, ya están muy doraditas. En total estuvieron 25 minutos. Y este es el resultado final. En total me salieron 50. Claro que mi molde mide 13 centímetros con el que las corté. Son empanadas chiquitas. Pero les doy la cantidad para que más o menos hagan sus cálculos y hagan la receta completa. O si necesitan menos, pues hacen media receta. Si no las quieren ocupar todas, las pueden congelar, las cortan, las rellenan. Solamente no las barnizan con huevo y las meten al congelador. Las sacan 30 minutos antes y se meten al horno y es el mismo procedimiento. 200 grados centígrados de 25 a 30 minutos. Son muy fáciles de hacer, muy prácticas y muy rendidoras. Las puedes ofrecer como plato principal o como botana. Buen provecho, que las disfruten. Ingredientes y cantidades te los dejo al final del video. Espero muy pronto te animes a prepararla. Si te gustó esta receta, regálame un dedito arriba y comparte en tus redes sociales. Ayúdame a llegar a más personas. Si aún no te suscribes, pícale este botoncito para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Y como siempre, nos vemos en la próxima receta. Besos. 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 Besos.